Esta tarde se presentaron en Managua los hallazgos preliminares del Barómetro de las Américas para Nicaragua, la encuesta LAPOP que se realiza en 29 países y que en el caso de nuestro país analiza la opinión de los ciudadanos sobre el estado de la democracia, la cultura política, la percepción de la economía, la corrupción pública y las libertades civiles. Y para conversar sobre estos hallazgos hoy nos acompañan José Miguel Cruz, profesor de la Universidad de Florida y Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Muchas gracias Elvira, muchas gracias José por estar con nosotros. Comencemos hablando José de qué es en realidad esta encuesta, cuál es la metodología que sigue, entiendo que es la misma que se aplica a todos los países donde se realiza la encuesta y cuál es su objetivo, sin medir la percepción de la población sobre un sistema político, en este caso el gobierno del presidente Ortega o sobre la cultura política de los nicaragüenses. Gracias, primero gracias Carlos por la oportunidad de estar de nuevo en esta noche y de compartir con Elvira este programa. La encuesta del LAPOP, el objetivo de las encuestas del LAPOP, del Barómetro de las Américas a lo largo del hemisferio, es conocer la cultura política de los ciudadanos y en este caso de los nicaragüenses. Hemos hecho esta encuesta, LAPOP ha hecho esta encuesta en Nicaragua de manera constante desde el 2004, hemos hecho siete encuestas cada dos años, y más que evaluar un régimen específico, un gobierno específico, el objetivo como dije anteriormente es conocer la cultura política democrática de los ciudadanos. ¿Cómo hicimos la encuesta? Esta encuesta se hace a nivel nacional, en todas las regiones del país, encuestamos en este caso a 1.560 personas en áreas urbanas y rurales, siguiendo un muestreo estratificado que nos permite una representatividad nacional, es decir, que los resultados reflejan, con cierto intervalo de confianza, reflejan las opiniones y la población nicaragüense. Ya entrando de lleno en el tema de los hallazgos, Elvira, entre los principales hallazgos de esta encuesta, está el hecho de que muestra un aumento en lo que dan a conocer, o llaman la tolerancia política entre los nicaragüenses. ¿Qué significa esto? ¿Qué se entiende dentro de este informe, dentro de este estudio de tolerancia política? Bueno, yo antes quisiera hacer un comentario general, que compartía también temprano, cuando se presentaron los resultados, y es que este tipo de encuestas no se pueden leer únicamente en relación con uno de los aspectos, porque, como dijo José Miguel, miden la cultura política en el concepto como tal. La tolerancia política es uno de los elementos de la cultura política, pero no es el único. Entonces, es importante leer la encuesta de conjunto. Y aquí, en relación ya con la tolerancia política, lo que yo veía en estos resultados preliminares es que hay algunas tensiones. Porque mientras que el set de preguntas referidos a la tolerancia política específicamente son bastante favorables y nos hablan de una alta tolerancia política, por otro lado, otras preguntas de la misma encuesta entran en tensión con esta respuesta, por ejemplo, más adelante en el acápice sobre libertad de expresión, cuando la gente dice, los mismos encuestados dicen, de que a quienes critican mucho al gobierno no se les debería de dar oportunidad de voz. Entonces, hay tensiones muy interesantes en relación a estos cambios en la cultura política. Cuando se habla de tolerancia política, la encuesta señala, por ejemplo, el hecho de que la gente pueda aceptar las opiniones contrarias que tenga el otro, el hecho de que se puedan manifestar libremente esas opiniones, de que puedan participar en protestas, aunque no estoy de acuerdo yo con el objetivo de esas protestas. No hay una contradicción aquí en el sentido de que estamos frente a un régimen cada vez más autoritario, como se define a aquellas personas que simpatizan con el gobierno de Ortega y que de alguna manera pueden pensar de que las decisiones autoritarias de este gobierno en realidad justifican este tipo de decisiones. Bueno, yo creo que lo que la encuesta muestra es la actitud o la disponibilidad de los nicaragüenses para aceptar que otros piensen de manera distinta. Y eso, en términos generales, lo que la encuesta muestra es que ha subido en los últimos dos años y hay una especie de recuperación en esas actitudes. Ahora, ¿cómo eso se combina con opiniones particulares, por ejemplo, con respecto al régimen o con respecto a los opositores del régimen? Bueno, eso muchas veces no coincide y es un poco en la línea de lo que decía Elvira. Eso refleja las tensiones de, primero, una disposición actitudinal de parte de la gente a aceptar cómo piensan los demás y aceptar cómo esas opiniones incluso pueden ser opuestas a la propia. Y luego, lo que en la realidad, lo que en la práctica estamos viendo por parte, o se puede ver por parte de algunos grupos, que no aceptan cómo otros elaboran o tienen sus opiniones políticas. De tal manera que, aunque parezca contradictorio, en realidad lo que muestra es una tensión entre la actitud fundamental de los nicaragüenses y lo que muchas veces viven de expresiones que se dan en ciertos espacios políticos. Es interesante este otro hallazgo y me gustaría, Elvira, que nos ayudara a entender lo que significa. La encuesta afirma que los nicaragüenses, en su mayoría, están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. ¿Cómo se entiende en este caso? ¿Cómo creen ustedes que entienden los encuestados la democracia? Tomando en cuenta que estamos en un sistema en el que las elecciones, según la oposición, han sido una farsa, no han participado partidos políticos de oposición, el sistema electoral no permitió que las elecciones sean observadas por organizaciones nacionales e internacionales. En fin, un elemento básico, la democracia prácticamente ha fallado, pero la gente está satisfecha con la democracia. Bueno, es que tiene que ver también con otro tipo de tensiones que se revelan allí en la encuesta. Por ejemplo, una de ellas es que en relación con ciertos aspectos es bastante claro que hay un sentimiento de la gente de no expresar abiertamente su opinión, sobre todo con temas sensibles. Ahora bien, hay otros elementos allí que tienen que ver con, digamos, los antecedentes de la encuesta. Y es que, al menos esa es mi hipótesis, que en Nicaragua se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, digamos, un sistema de valores democráticos que se expresan en el sentido de que la gente entiende y prefiere a la democracia como el mejor tipo de régimen político. Y la gente tiene también, y eso es lo que se ve, por ejemplo, en el fondo de ese tipo de respuestas, pero a la vez la gente tiene valoraciones críticas en relación con el desempeño de la democracia, porque el concepto, aunque se estuvo discutiendo temprano, es un concepto que todavía no tiene una definición con mucha sustancia en el país, pero la gente lo entiende muy relacionado también con necesidades, con situaciones muy específicas. Por ejemplo, el tema de si la democracia es capaz de resolver los problemas económicos de los que mucho habla la gente, las condiciones de vida de los que mucho habla la gente. Entonces, hay tensiones ahí. Se prefiere a la democracia como régimen político, pero hay una valoración crítica de su desempeño. En el tema este de la democracia hay un dato que a mí me llamó mucho la atención. Es interesante que la encuesta muestra que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia es mayor entre los nicaragüenses con menos educación y entre los más pobres. Exacto, exacto. Y esto es algo relacionado con lo que decía Elvira hace un momento, y es que para muchos nicaragüenses, democracia no es lo mismo que probablemente lo entienden otras personas. En otros ámbitos, especialmente en el ámbito de esencia política, democracia se entiende como la capacidad de elegir su representante o libertades o ciertos tipos de derechos. Para muchos de los ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en condiciones de desventaja, democracia es, muchas veces se refiere a la capacidad de un régimen de poder distribuir, de poder proveer. Y entonces, su idea de democracia y su idea de que la democracia está funcionando está basada en la medida en que ese régimen o que ese gobierno o que ese sistema pueda darles lo que ellos necesitan. De tal manera que aquellos que viven en condiciones más desaventajadas, digamos, cuando se les pregunta, ¿para usted está funcionando la democracia? Bueno, sí porque yo recibo estas cosas del gobierno, sí porque yo me beneficio de estos programas. Esto es como muchas veces entienden democracia. Obviamente no todos, pero eso juega un papel importante en la definición de democracia y en la manera de responder cuando se trata de preguntar si están satisfechos como funciona la democracia. ¿Es decir, tiene que ver con un tema también de educación y del conocimiento de sus derechos políticos? Absolutamente, absolutamente. O sea, las opiniones tienen que ver directamente con la educación de las personas y que tanto están informados sobre sus propios derechos como ciudadanos. Siguiendo con este tema, Elvira llama la atención el hallazgo de la encuesta que afirma que los nicaragüenses más jóvenes son los que menos apoyan la democracia. Es decir, es un dato que en realidad puede vincular a Nicaragua con lo que está pasando a nivel mundial. Ya vimos Gran Bretaña con el famoso Brexit y Estados Unidos con la elección de Donald Trump. ¿Los jóvenes no se sienten satisfechos con la democracia? Bueno, las posibles interpretaciones pueden ir en dos sentidos. Uno, porque yo estuve viendo el dato y eso corresponde con el segmento de jóvenes de edad más temprana. Son los jóvenes que tienen 16, 20 años más o menos. Entonces, es un grupo de jóvenes que todavía tienen en curso un proceso de maduración política. Entonces, no están... Tiene que ver con lo que se comentaba hace un momento, ¿verdad? Tiene que ver con qué tan elaborado está su pensamiento político, sus ideas políticas, sus concepciones y sus definiciones en relación con la democracia, la política, etc. Entonces, son jóvenes, no tienen todavía eso bien configurado. Y el otro tema es que son jóvenes que generalmente a esas edades todavía son muy dependientes. Y entonces, su oportunidad de acceso a diferentes formas de inserción social, como la escuela, el trabajo, el consumo, están todavía muy limitados. Entonces, en la medida en que tienen esas restricciones, también su valoración crítica de la democracia es más baja. Yo agregaría también el tema de la propia experiencia personal, vinculado con los procesos históricos de los países. En otros países nosotros hemos encontrado que precisamente los jóvenes parecen estar menos comprometidos con la democracia porque en el caso concreto centroamericano ellos no tienen una memoria o una experiencia previa de lo que significaba vivir en un régimen completamente autoritario o una dictadura, por ejemplo. Por ejemplo, jóvenes que han crecido directamente en regímenes más abiertos, por ejemplo, no recuerdan muchas de las cosas que personas con un poco más de edad, como yo, recuerdan dar una opinión contra el régimen significaba que al día siguiente uno desaparecía, por ejemplo, o que lo torturaban directamente. Bueno, esa experiencia muchos jóvenes no la han tenido, afortunadamente, ¿verdad? Pero es algo que generaciones más viejas sí la han tenido y que por lo tanto suelen valorar mejor el tema del ideal de democracia que generaciones más recientes. Vos has estado vinculada a estudios que tienen que ver con la juventud en Nicaragua, un poco también con los procesos históricos que ha habido en el país y cómo esto ha afectado también a las nuevas generaciones. ¿Significa este dato de que además hay una desvinculación de los jóvenes con la política en Nicaragua? Mira, yo lo que te diría es que estos datos refuerzan lo que hemos encontrado en esos estudios sobre jóvenes y cultura política en el sentido de que el interés de los jóvenes en relación con la política es un interés que tiene que ver con conocimiento y con una conciencia de su entorno, de sus condiciones, de las condiciones del país, pero también está relacionado con un distanciamiento crítico sobre las formas de hacer política y particularmente las formas convencionales actuales de la política, los partidos políticos, los liderazgos políticos, sobre todo en las élites. Eso es algo con lo que los jóvenes no se sienten identificados y marcan una fuerte distancia entre ese tipo de prácticas y actores de la política y ellos. Y lo que sí te puedo decir, que para mí es realmente una bocanada de aire fresco, es que estas generaciones de jóvenes más recientes, los más jóvenes en Nicaragua, están buscando sus propias formas de participación política, están creando o constituyendo prácticas políticas nuevas y están construyendo sus propios liderazgos sociales. La encuesta José Miguel dice que en 2016 aumenta el porcentaje de nicaragüenses que justifica, y esto es interesante, la no obediencia a las leyes por parte del presidente cuando el pueblo lo requiere. Es decir, hay una gran cantidad de nicaragüenses que están dispuestos a renunciar de alguna manera a las reglas del juego democrático. Eso está relacionado con lo que mencionábamos antes, es el tema de que para muchos nicaragüenses lo importante es la capacidad que tenga el gobierno para proveer, para darles, para destruir, especialmente entre los sectores más necesitados de la población. Y para ellos, muchas veces, el tema de las reglas, el tema de las leyes, no ha calado tanto como parte del juego democrático. Y por lo tanto, muchas veces dice, a mí no me importa si el presidente sí o no sigue las leyes o las reglas, mientras pueda ayudar a la población. Esto lo vemos en Nicaragua expresado de esa manera, pero en otros países se expresa de gente que dice, ah, está bien que la policía tome la justicia por su mano con tal de combatir a los delincuentes. Entonces, en situaciones de mucha inseguridad. Nicaragua no sufre de situaciones de inseguridad como en otros países, pero sí se preocupa mucho por el tema económico, por el tema de acceso a recursos. Y creo que buena parte de la opinión viene de esa forma de pensar. Unido a esto está el hecho de que hay un gran apoyo, o se mantiene estable el apoyo al sistema político. Esto significa el vir a un espaldarazo, al gobierno del presidente Daniel Ortega, al régimen actual, en qué se sustente ese apoyo. No, yo creo que tiene que ver con, y lo voy a relacionar tal vez con las expresiones de este nuevo ciclo de movilización social que ha tenido el país, en el sentido de que la gente, como te digo, tiene preferencia por un régimen democrático, espera que los mecanismos democráticos de participación y los derechos ciudadanos funcionen. Y entonces, en ese sentido, también el apoyo al sistema, más que el apoyo específico a una figura, a un liderazgo, a un gobierno en especial, tiene que ver con a ese sistema democrático. Es decir, que la gente espera que funcione el sistema democrático y por eso intenta hacer uso de sus derechos, de los procedimientos que están establecidos en la ley y en la constitución, y que eso sea efectivo. Y aquí hay, cayendo ya en el tema económico, otra contradicción, aunque ustedes prefieren llamarlo tensiones, y es el hecho de que la gente habla de que hay una sensación de estabilidad económica en el país y de alguna manera es aceptable el hecho del desempeño económico en Nicaragua. Sin embargo, cuando se les pregunta por temas principales, los económicos son los que ellos marcan más, el desempleo y la pobreza. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo alguien puede decir, bueno, yo siento que la situación económica del país está mal, pero a mí me afecta el desempleo, me afecta la pobreza? Bueno, lo que muestra es que cuando se trata de los problemas nacionales, los nicaragüenses están con los ojos puestos en el tema económico. Eso es lo que les importa, eso es lo que sigue. Entonces, cuando se pregunta sobre los problemas nacionales, ellos hablan de la economía porque eso es lo que evalúan como lo urgente para ellos. Ahora, cuando preguntamos directamente sobre su situación económica personal y sobre la situación económica del país, los datos lo que muestran es que la mayoría dice que las cosas están igual, es decir, que no han cambiado, la situación económica no ha cambiado. Y ha aumentado un poco aquellos que dicen que su situación económica personal ha mejorado. Y ese aumento lo que muestra es como cierta estabilidad en el orden económico. No quiere decir que ellos piensen o que se contradiga con la preocupación sobre la economía. Lo que quiere decir es que para los nicaragüenses el tema económico es lo fundamental y en ese sentido hay como cierto nivel de estabilidad. Y a esa estabilidad económica se suma el hecho de que el 74% de la población, Elvira, afirma de que el país es seguro o ellos se sienten seguros en Nicaragua. ¿A qué se le puede adjudicar ese logro de seguridad, de esa sensación de seguridad de los nicaragüenses? Bueno, es que ahí entran en juego, y me voy a atrever, ¿verdad?, a cosas que José Miguel no puede decir, pero yo sí puedo decir. Es decir, ahí entran en juego algunos factores. La encuesta como tal lo que mide son los rasgos fundamentales de la cultura política del país a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero cuando se levanta la información hay contextos específicos que tienen una influencia sobre lo que la gente responde. Esa es una característica de todas las encuestas de opinión. Y aquí tenemos algunos elementos presentes, por ejemplo, en las opiniones sobre la economía, en las opiniones sobre ciertos aspectos de la política y en el tema de la seguridad. Y tiene que ver con los discursos oficiales o los discursos desde la élite y los grupos de poder. Porque esos discursos y esos mensajes desde la élite calan sobre la opinión de la gente. Por eso es muy importante y por eso se habla de que una parte de la teoría política dice, por ejemplo, que las élites pueden ser actores claves en la promoción de un conjunto de valores democráticos dentro de una sociedad. Entonces vemos ahí que el discurso oficial te dice desde hace muchos años que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y cuando uno compara, por ejemplo, ciertas noticias o algunas estadísticas con otros países de la región, uno podría decir sí, efectivamente, ¿verdad? Pero esa respuesta igual tiene sus matices cuando uno comienza a preguntar más, cuando comienza a escarbar otros aspectos sobre el tema de la seguridad. Es decir, la respuesta de la gente refuerza un discurso oficial que dice Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, pero a la hora de preguntarle, por ejemplo, usted ha sido asaltado en su barrio, o se siente seguro en su barrio, o te sientes como mujer segura en el lugar en el que viví, la percepción puede cambiar. Claro, en otros estudios, los que ha hecho el IEP, por ejemplo, las encuestas de percepciones sobre seguridad, es diferente la percepción de la seguridad a nivel nacional con la percepción de seguridad a nivel de los barrios. Ahí las prioridades cambian, las respuestas cambian, porque la gente sabe qué condiciones hay a nivel del país y qué condiciones hay en su entorno más cercano, y su entorno más cercano es el del barrio, porque ahí está su familia, porque ahí tiene sus bienes, porque ahí tiene su casa, ahí está su red de relaciones vitales, las más importantes en el barrio. Entonces, ahí las percepciones sobre la seguridad cambian, y son mucho más críticas. Y de hecho, en esta encuesta, hay un dato que vos podés ver en la encuesta, y es que cuando preguntamos a nivel de percepción de inseguridad, ciertamente la percepción de inseguridad general ha bajado, pero cuando le preguntamos a la gente si ellos, por ejemplo, evitan que sus hijos salgan a jugar en la calle, en su barrio, más del 50%, si mal no recuerdo, alrededor del 57% de gente nos dijo que no, que ellos no dejan que sus propios hijos salgan a jugar fuera de su casa por temor al crimen. Y hay un porcentaje menor, como el 31%, que dice que ellos no salen de noche de su casa. Es decir, lo que decía Elvira va en esa línea. Cuando preguntamos sobre cuestiones específicas sobre la inseguridad, la gente nos dice, sí, yo no hago esas cosas por inseguridad, aunque en términos generales me parece que la inseguridad no es tan alta, ¿verdad? Esa es básicamente una de las dimensiones o los niveles en los cuales se expresa la inseguridad en el país. Fíjate que también hay un dato, y yo no lo quiero dejar pasar porque a mí me parece sumamente importante, un dato en la encuesta que tiene que ver con la trata y el tráfico de personas. Y entonces en una de las preguntas se trataba de indagar si la gente conocía algún caso de un niño o niña desaparecido en su barrio en los últimos cinco años. Y el porcentaje de gente que respondió que sí era del 11%. Uno puede decir, bueno, pero eso no llega ni a la mitad, ¿verdad? Pero para ese tipo de situaciones el porcentaje es realmente significativo. Y entonces debe de preocupar porque esos casos al final se conocen. Hay luego una segunda pregunta a ese grupo, al 11% que respondió que sí, donde le seguían preguntando si el niño había aparecido luego o si no había aparecido nunca, y resulta que ahí sí el porcentaje de los niños, casi 40%, que no aparecieron nunca es alto también. Bien, entonces eso tiene que ver con el tema de la seguridad, con el tema de la percepción, tiene que ver con cómo la gente cambia su hábito de vida para poder procurarse entornos de seguridad para ellos y para su familia. Ya nos queda poco tiempo, pero no me gustaría dejar pasar el tema de las libertades civiles, porque los datos son interesantes. Ayer en este programa teníamos a dos periodistas que denunciaban una suerte de política de Estado en contra de la libertad de prensa en Nicaragua, que genera autocensura, intimidación, miedo de parte de los periodistas. Pero la encuesta da un dato esperanzador. El 69% de los nicaragüenses ve a los medios de comunicación como la institución o unas instituciones más confiables por encima del ejército, la asamblea nacional e incluso el presidente de la república. Así es. Es uno de los datos muy interesantes y quiero decir muy particulares para el caso de Nicaragua, porque en otros países también la confianza en los medios de comunicación va a la baja o ha estado a la baja durante mucho tiempo. En el caso de Nicaragua lo que encontramos es que los medios precisamente son la instancia pública o de asuntos públicos en la que más confía la gente. Muy por encima, como lo decías, del ejército, del presidente, de la asamblea, de los partidos políticos. ¿A qué se debe esto? Esto es algo que vamos a explorar. Queremos entender exactamente a qué se refieren los ciudadanos cuando dicen los medios, porque una cosa ciertamente son los medios televisivos, los medios escritos, los de la radio. Y esto es algo que esperamos poder detallar más en el análisis que vamos a hacer de la encuesta. Y en contraste con ese dato, sin embargo, la mala noticia es que el 47% de los nicaragüenses afirma que en el país hay muy poca libertad de prensa y también hay una gran cantidad de la población que tiene miedo a expresarse políticamente. Ya para cerrar, Elvira, después de hacer todo este análisis, de conocer en parte, con el poco tiempo que tenemos, los hallazgos de la encuesta, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cómo pintarías vos al nicaragüense políticamente? Bueno, lo que te puedo decir, viendo también esto a lo largo del tiempo, es que en Nicaragua se ha venido construyendo una cultura política democrática. Hay rasgos muy importantes que están ahí, que los vemos en algunas respuestas y que los vemos consistentemente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero también hay una tensión muy fuerte entre esa vocación democrática y los viejos autoritarismos que están ahí presentes y que se pueden ver también, por ejemplo, en respuestas como esa de que el presidente que actúe y que sea eficiente, pero aunque tenga que pasar por encima de la ley, con expresiones como esas. Entonces vemos las tensiones, para mí, en el fondo, es una lectura positiva porque me dice que hay un cambio en la cultura política de la sociedad nicaragüense. Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros y ayudarnos a analizar los resultados de la encuesta. ¿El público interesado puede acceder a estos resultados? ¿Hay algún sitio web donde la puedan encontrar? Los resultados van a estar disponibles próximamente en el sitio web de LAPOP. LAPOPsurveys.org, ahí van a estar los datos disponibles y ahí están los datos de años anteriores, del 2004, ahí pueden acceder a los datos anteriores también. Para quien quiera hacer un cruce de datos y conocer más a fondo la encuesta. Muchas gracias por estar con nosotros.